Debido a las transmisiones especiales de los Juegos Deportivos Nacionales, del 4 al 15 de julio, nuestros programas Sello de Oro y Sin Secretos con Doris no tendrán sus acostumbradas repeticiones de 8 y 30 y 9 de la mañana respectivamente. No se pierda Sin Secretos con Doris de lunes a viernes a las 3 de la tarde y Sello de Oro a las 3 y 30 de la tarde, solo por Canal 13.